Y luego de que la Contraloría aprobara el inicio de las obras del Puente Chacao, desde el Gobierno anunciaron la realización de monitoreos permanentes para evitar situaciones polémicas como la que ocurrió recientemente con el Puente Caucao en Valdivia. Para conversar más sobre este tema, tomamos contacto con la Ministra de Obras Públicas, a Loreto Silva. Ministra, muchas gracias por recibirnos. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ministra, lo primero, ¿de qué forma va a cambiar la vía de quienes viven en la isla la instalación de este puente en comparación a cómo opera actualmente la conectividad con el continente? Bueno, ciertamente los va a acercar más al continente, más al resto de nuestro país. Van a mejorar sus oportunidades, no solamente por estar más cerca, sino para tener más acceso a la salud, a la educación, todo lo cual es muy importante y especialmente para quienes están allá. Yo conversaba con ellos y decían, los que están lejos no se dan cuenta de la magnitud de la importancia de esta obra para nosotros. Y sin lugar a dudas, esta obra simboliza, yo creo, el compromiso del presidente Piñera con las regiones, con la conectividad y con esto de generar más y mejores oportunidades para la gente, por lo cual estamos muy, muy contentos con el resultado de esta licitación y de este proceso. Esto ya es algo que está absolutamente en camino, digamos, independiente de la administración que evidentemente va a cambiar ahora, no se podría dar pie atrás en esto y es, digamos, una cuestión de tiempo tan solo la instalación del puente. Así es, no hay vuelta atrás. A partir del 15 de febrero máximo del año 2015 empieza la ejecución de las obras. Durante este año vamos a estar trabajando en las ingenierías, en el desarrollo del detalle, los estudios de los vientos, es decir, todo lo necesario para la preparación de la construcción de esta obra que va a estar a disposición de las personas a más tardar el año 2020. Un tema que ha causado harto interés, tal vez estamos en un periodo muy preliminar, como para definir algo así, pero es el hecho de si este puente va a tener una tarifa o no para quienes crucen. Y si fuese así, digamos, si estuviésemos frente a esa eventualidad, ¿se trataría, digamos, de un costo más alto al que actualmente se cancela a través del transporte de los ferries, por ejemplo, que hoy día cruzan? ¿O se está pensando que de todas maneras sería un costo inferior? Bueno, la construcción la financia el Estado. La operación es muy probable que sea financiada con una concesión para asegurar la mantención y operación buena del puente. Y ciertamente ese peaje, esa tarifa va a ser inferior a la que hoy se paga por el transbordo y además va a asegurar no solamente la mantención y la conservación, sino que puede incorporar otros servicios a las personas. Ahora, ¿quiénes van a construir este puente y más o menos cuáles son, me refiero a qué firma lo van a construir? Y si se pudiera referir brevemente a algunas características técnicas, entendemos que va a ser una de las obras más importantes, por lo menos de este tipo, que se han realizado en América del Sur, ¿no? Así es, es la obra, el puente más largo de estas características en Sudamérica, el número 13 en el mundo. Y el consorcio que lo va a hacer es de alta experiencia a nivel mundial. Estamos hablando de un consorcio liderado por Hyundai, que es una empresa conocida por eso, que tiene mucha experiencia en este tipo de puentes. Lo mismo por el consorcio OAS, que es una empresa brasileña, que también tiene mucha experiencia, y empresas de ingeniería francesas y noruega. Es decir, estamos con la mejor experiencia, la mejor disposición, además de esas empresas que viajaron tan pronto, tuvieron la noticia a Chile, para ponerse a disposición de Chile, de las autoridades y de la ciudadanía, directamente en la región de Los Lagos. Ahora, me imagino que algo que la ciudadanía, las personas que viven en Chiloé, tal vez van a estar atentas, es así esto va a generar trabajo, va a generar mano de obra, digamos, local, digamos, se va a necesitar mano de obra local, y más o menos en qué cantidad, digamos. Bueno, va a generar trabajo local, la empresa ha manifestado su interés de contar con la mayor cantidad de obra local, y entiéndase por eso, mano de obra chilena, y también de la región de Los Lagos. De hecho, ya la empresa se contactó con los alcaldes de la zona para decirle el tipo de capacidad que necesitan para que la gente se prepare, se prepare para participar de este gran sueño que es la construcción del Puente Chacao. ¿Se van a reducir los tiempos de desplazamiento, me imagino? ¿Hay cálculos respecto de eso? Bueno, en primer lugar, va a ser seguro el traslado, porque muchas veces la gente quiere cruzar el canal y no puede por las condiciones climáticas, eso es muy importante. Y segundo, no vamos a hablar más allá de cinco minutos de un lugar a otro, además nosotros estamos trabajando en mejorar la conectividad dentro de la isla, prontamente va a estar lista Puerto Montpargua, que es una doble vía entre Puerto Montpargua, que es más segura, mejor, doble vía, va a estar lista más tardar en abril, y todo ello va a contribuir a mejorar la conectividad desde Chiloé y además va a incorporar parte importante de nuestro territorio por vía terrestre desde Arica hasta Quellón. Esa es una zona que hemos tenido la oportunidad de cruzarla a través de los medios actuales en que con fuertes vientos, es una zona, digamos, de un clima más o menos complicado. Una vez que esté habilitado el puente, ¿se va a poder, digamos, cruzar sin mayores problemas o está previsto que producto de estas condiciones también eventualmente podría interrumpirse el tránsito por esa vía? Bueno, el diseño del puente está previsto para enfrentar estos grandes vientos, sin embargo, se va a estar monitoreando constantemente la situación, se trata de un puente colgante y es posible que frente a algunos eventos de mayor cantidad de viento sea necesario paralizar el tránsito. Pero eso también está previsto durante el contrato de manera tal de asegurar, en el fondo, a las personas que el tránsito por él sea seguro. Ministra, Chiloé es una zona que requiere varias cosas, hay bastantes demandas, por ejemplo, en su momento, digamos, el hecho de que la carretera atravesara justamente por Castro, digamos, por la mitad de la ciudad generaba atochamiento. Habían demandas hace algunos años también en el tema salud. ¿Qué otras obras, digamos, qué otras obras públicas se están realizando en ese lugar y que podrían ser próximamente vistas por los habitantes de Chiloé? Bueno, varias cosas. Lo primero, ya terminamos con el aeródromo de Mocopulli, que ha sido realmente un éxito en cuanto a la cantidad de vuelos que llegan a la región. Ya estamos trabajando el mejoramiento de la Ruta 5, en el fondo, que une Castro con Puerto Montt. Y esos son trabajos que durante este año, a principios de este año, van a estar concluidos. Después, estamos iniciando los trabajos en lo que se llama la Ruta Costera, de manera tal de dar más conectividad a la región. El Bypass de Castro, que es una obra también que forma parte del Plan Chiloé, ya se inició la precalificación porque se trata de una obra importante y esperamos durante este año iniciar la construcción, a más tardar el segundo semestre, la construcción del Bypass de Castro. Es decir, estamos trabajando en muchos frentes. Sabemos que falta mucho, pero también hemos avanzado, no solamente en el puente, sino que también en el Plan Chiloé, que de acuerdo a lo que nosotros definimos como prioridades, junto a los alcaldes en el año 2010, lleva un 80% de avance. Por último, Ministra, no puedo dejar de preguntarle, por una situación que se vio hace poco con el Puente Caucau, ¿producto de esa situación se han tomado, digamos, algún tipo de medida especial, algún tipo de elección para que, no solamente eso, sino que otro tipo de contingencia no se presente en una obra tan importante y tan costosa como esta? Bueno, al igual que en el Puente Chacao, que contábamos con una asesoría de inspección fiscal y un inspector fiscal que dio cuenta de los problemas de la empresa oportunamente, nosotros estamos incorporando aquí una asesoría no solamente nacional, sino que también con expertos extranjeros. El viernes pasado recibimos las ofertas de tres consorcios nacionales e internacionales que van a ayudar al inspector fiscal, van a ayudar al MOP a fiscalizar esta obra, a sacarla adelante y que no tenga ningún problema para obtener el resultado, que es un puente para Chiloé y un puente para Chile. Muchas gracias, Ministra, por haber conversado con nosotros. Gracias a ti.